cada lugar en la tierra es especial porque es diferente un sitio ambiental es una ruta apropiada para desvanecer las malas energías y recuperar lo perdido es como si la montaña te regalase inteligencia o te diese un tipo de inspiración para entregarte a ser parte de ella el salto de la U es un lugar impresionante, es un lugar hermoso decimos algunos que estamos creyendo en la naturaleza que se siga conservando el salto de la U a veces se sienten energía que te hacen despojarte de cosas habituales y que te permiten comportarte como un ser especial más en un espacio determinado aunque estés rodeado de rocas, agua, montañas, cantos de aves o algún otro ruido que no logras atinar, siempre es así cada vez que se vive una experiencia en un sitio turístico se sabe que hay un sueño más que alcanzar las aguas fluyen por su artificio natural y cuando vemos un estancamiento es porque se ha vulnerado el principio de ingenio natural pero cuando recorremos 6 kilómetros para abajo a veces resta decir que los humanos somos los únicos responsables y pensando en voz alta puedo decir que la inteligencia artificial está destruyendo la inteligencia propia de la naturaleza en los últimos 30 años el río Labú ha perdido un metro de caudal en sencillas palabras solo tiene el 30% de lo que tenía hace 30 años en otra manera de decirlo es que en los próximos 10 años no habrá río no habrá nada corriendo por donde vimos correr un río o donde algún día estuvimos nadando o donde algún día fuimos a pescar jugamos con la arena lanzamos piedras al río hicimos cualquier otra cosa construimos balsas de maderas y jugueteábamos en el río cuando nos demos cuenta ahí iniciará una nueva historia que nos hará más vulnerable entonces nos daremos cuenta que somos vulnerables nos culparemos unos a los otros vamos a desear hacernos un clavado pero solo habrán rocas y a lo mejor algunas tontas historias la deforestación es deplorable en la ribera detrás están las quemas agropecuarias cada factor aporta con el deterioro de la micro cuenca no solo ha disminuido el caudal también las manadas de peces han sido exterminadas por una mala práctica de pesca a esto se le agregan otras cosas otros factores contaminantes que como dije resta importancia decirlo porque lo más importante es recuperar el caudal es lastimoso ver como este río que ha sido tan fuerte su caudal hoy podemos ver en sus riberas lo que conocemos como deforestación al frente, a los lados por donde quiera que nos vayamos las cosas son totalmente distintas ojalá podamos seguir soñando con certeras cosas que nos devuelvan la inteligencia propia natural y volver a ser dueños en medio de la naturaleza ambiental sin agua somos vulnerable siempre y yo somos vulnerable ¡Suscríbete al canal!